Me piden que me quede en la casa. ¿Cómo? Yo no tengo nada para quedarme en la casa. No tengo un sueldo, ya no puedo salir. Y si yo no trabajo, acá mis hijos no comen. No es fácil quedarse en la casa cuando hay que sobrevivir a muchas más cosas que un virus. Yo no sé qué voy a hacer ahora. Porque esto no lo puedo hacer sola. Chile Comparte. Ayúdanos a llevar alimentos a miles de familias que lo necesitan. Gracias.